Música 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 ¡Gracias! 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 a la muchacha y a guanile, y a guanile, y a guanile dame agua, estoy seco y quiero beber a guanile, a guanile, a guanile, a guanile, a guanile ¡Ataca Quintero! ¡Ataca, yo no sé, yo no sé, ataca a guanile, a guanile, a guanile, a guanile, a guanile ¡Ataca, yo no sé, ataca a guanile, 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 a guan ¡Gracias! 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 La mujer de Chocan quiere palanca, la mujer de Guerrero quiere hierro, la mujer de Estrellero quiere Sonic, la mujer de Pulpolista quiere un gol, la mujer de Panadero quiere su banquero, y la mujer de Cantinero quiere un trago. La mujer de Cantinero quiere un trago, la mujer de Cantinero quiere un trago. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Venga! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡A una! ¡La primera vez! ¡La primera vez! ¡La比ita 63... ¡Tres, tres! ¡Tres rechazadas! ¡Cuatro! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Que las cosas se le van bailando Tienes soltera, ya me ha causado tu octave Y por ti yo solo puedoabilir alla reggaeton Bailamos reggaeton de la guala, de la guala Bailamos reggaeton de la guala, de la guala Bailamos reggaeton de la guala, de la guala No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.